Eyal es un nombre de origen hebreo y según las palabras del propio actor significa ciervo o venado. También está asociado a fuerza y coraje. Sus orígenes vienen desde el lado alemán, apellido Meyer, y desde un lado húngaro-polaco, apellido Sebat, y no tiene segundo nombre. Su primer acercamiento con la actuación fue con el teatro callejero. Cuando empecé a los 16 años, tomé unos talleres independientes de teatro físico. Siempre me interesó la versatilidad como actor, el tema de desarrollar tus capacidades técnicas pero al servicio de poder crear y sentirse libre. Sobre la escena, esto lo ha llevado a trabajar en varias disciplinas escénicas como teatro en sala y espacios no convencionales. Teatro musical, callejero, marionetas, danza y performance. Posteriormente, estudió teatro en la Universidad de Chile. En televisión apareció esporádicamente en series como Soltera otra vez. 2011, interpretando a uno de los galanes de la protagonista, Paz Bascuñán. Eso fue un impulso en su carrera abriéndole camino para participar en grandes producciones como Downhill dirigida por Patricio Valladares, Fuerzas Especiales del director José Miguel Zúñiga, Videclub de Pablo Illanes y La aclamada cinta ganadora del Oso de Berlín del director Sebastián Lelio. Gloria, en series nacionales ha tenido destacados roles en Juana Brava y las dos Carolinas. De Vicente Sabatini.